En la primera parte y en la segunda parte, habíamos visto bastantes partidos así, aunque luego no se ganaban, pero el equipo ha perdonado, se ha gustado y en el momento del 2-1 se ha visto que era otro Viñalvalli porque no se ha puesto nerviosa, ha seguido jugando, ha seguido disfrutando a pesar de haber reducido diferencias el Córdoba patrimonio y eso es lo que quiere David Ramos, que no influya un gol tanto como estaba influyendo y ha condenado en este inicio de temporada. Intento hacerles ver mucho el tema de tener esa madurez, esa pausa para volver a manejar el orden, las situaciones desde el orden, desde la estructura, sobre todo cuando la cosa se pone caliente, al final está claro que condicionan ese tipo de situaciones y hay que tener mucha personalidad y mucho saber estar, hay que anticiparse al problema en definitiva y todo eso nos da la opción de poder sentirnos más protegidos. Creo que ahí hemos crecido, poco a poco nos ha costado mucho entender ello, pero bueno, creo que lo importante fundamentalmente, y reitero, es que nos vayamos con la sensación de que podemos hacer cosas importantes, que sobre todo aquí en casa no podemos dejar escapar nada, hay que ser como hasta ahora contundentes, marcar territorio y entender que demasiado, ya nos hemos dejado por el camino, demasiado el primo hemos hecho. Habéis despedido en 2023 variéndose el rumbo de lo que ha sido la primera vuelta, contáis en 2024, ¿con qué objetivo? Nosotros somos inconformistas por naturaleza, pero tenemos que entender que tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir, siempre lo he dicho, para mí unos errores bajo el punto de vista que hemos cometido aquí es que esto se nos ha ido de madre, nos hemos pensado quizás algo que no somos y ahí se ha perdido el norte y desde el discurso que se ha trasladado por un lado, desde cómo hemos afrontado también desde la grada el tema y desde cómo lo hemos respondido nosotros desde la pista, pues creo que ahí entre todos, teniendo claro que los principales responsables somos nosotros, por supuesto, ¿vale? Pero creo que todo eso nos ha contaminado y ha hecho que entre todos nos hayamos puesto unos a otros zancadillas. Creo que lo importante es que volvamos a tener a partir de abajo, que esto nos haya servido para aprender mucho, para volver a recuperar nuestro sitio y a partir de ahí desde abajo para arriba, empezar a tirar, como digo, desde el inconformismo, pero queriendo buscar cosas y estableciendo los retos importantes, el poder retomar el camino y la senda que todos queremos, pero sabemos también que nos hemos dejado, como decía antes, muchas cosas atrás y ahora vamos a tener que hacer prácticamente una segunda vuelta perfecta si queremos recuperar todo lo que nos hemos dejado y en ese sentido ahora el partido de Sasuna va a ser determinante porque jugamos contra unos equipos que están metidos allá arriba, empatamos aquí, va a haber gol, la verás, o sea, va a haber muchas cosas ahí en medio de un juego que pasa por que no hace que sea un partido determinante y al igual que el partido de la Copa del Rey contra Peníscola. Hay que venir bien. Preguntaba, perdón, Adrián, por un poco esos detalles ese que ha hecho clic, ¿no? Yo creo que se juntan muchas cosas, el buen momento de Álex González, cogiendo confianza en la portería, el gran momento que está viviendo Viño, tanto en ataque como en defensa, Bollis, o por ejemplo hoy que no tienes pivot y te reinventan, ¿no? Y también me quedo con lo que están aportando esos jugadores que no están ahora mismo entrando en la convocatoria, ¿qué supone para ti? Bueno, está claro que para mí también es una forma de seguir creciendo como entrenador, al final tienes que estar, nos obliga el día a día y la competición por todos, por lo que hablábamos también del tema del portero ahora, con Víctor o con porteros así que te condicionan muchísimo, tipo también Antonio Manzanares, y luego pues como dices, nosotros que estamos muy acostumbrados a jugar 3-1, venimos de mucho movimiento 3-1 durante todos estos años, pues ahora el hecho de encontrarnos sin Solano, sin Abasi, pues eso nos hace tener que buscar alternativas, otros patrones de juego, creo que estamos armándolo bien, hoy el segundo gol por ejemplo se estaba diciendo que le buscasen la línea y ahí en el, más como el segundo ha habido otras 3 o 4 situaciones, otra de Fernando me acuerdo, un par de días de Fernando incluso, la de la vaselina y otra que ha tirado mano a mano, creo que tenemos que saber interpretar eso y ahí somos un equipo complicado porque si de verdad incluso ellos todavía cogen más confianza, empiezan a entender mejor con qué compañeros genera ese tipo de sociedades, todavía nos puede hacer mejor y luego por supuesto por gente como Solano, que a pesar de que lleva dos meses ahí fuera, pues está aportando mucho en el banquillo, por eso estos últimos partidos también le estábamos metiendo, porque está ayudando mucho al colectivo, es un tío que tiene mucho peso, tiene muchas tablas y también el sentido con su talante, está ayudando a compañeros a entender determinadas situaciones que en un momento dado, pues ante presión, ante adversidad, ante cosas que se ponían complicadas o ante un detalle táctico que él entiende bien, a lo mejor con todo respeto es mejor o más pronto que otros, pues que era importante que nos ayudara y en ese sentido pues también muchas gracias porque él el día de Inter, el día del otro día contra contra Jimby, encima que les conocía y sabía perfectamente muchas cosas o parámetros jugadas que ellos marcaban, pues es importante que todos al final muestren ese punto de implicación necesaria para que nos pueda hacer, dar opciones de poder recuperar lo que todos queremos. ¿Habrá la novedad ese? ¿Habrá la novedad ese? ¿Habrá la novedad también? ¿Cambio de croma? No lo sé. Paco, es muy difícil y al final yo creo, en mi opinión, es que si viene algo tiene que ser para mejorar lo que hay y es complicado, entonces también hay muy pocas cosas, es delicado y luego reitero, es que te vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio, es que nosotros vivimos mucho de la oportunidad, el ir ahí hurgando y pillar, y claro, pillar algo así que parta la pana y que encima nosotros nos podemos permitir el lujo de pagarlo sin que haya otros equipos que se metan por medio, es complejo, entonces, o sea, ahora mismo lo veo difícil, pero bueno, siempre te lo he dicho, siempre, yo os lo digo, es que al final nosotros nunca podemos descansar, esto es un 24-7-3-65 a tope y ya por ello, a ver que siempre hay que estar pensando lo que puede, o viendo o hablando lo que pueda venir. David, ya para cerrar, tras unas dudas semanas en las que se entrevijo la situación de David Ramos al frente del banquillo, el David Ramos persona, tras estas tres victorias consecutivas, ¿cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo vivió, cómo lo pasó y cómo lo está viviendo? Vamos a ver, yo he sufrido en lo personal, sinceramente, es que llevo prácticamente un año y medio duro, porque aquí hay mucha presión, aunque no lo parezca, y hay que saber manejar muchas cosas, hay que manejar muchos aspectos, desde ya solamente el juego, el mensaje, como decía, la grada, hay que calar, hay que llegar al personal, a todo el mundo, sinceramente, creo que nos habíamos dispersado un poco después del año de las 12 finales de Liga, de Copa de España, la final de la Copa del Rey, más allá de, por supuesto, que nos ha quedado todos ese palo de no haberlo conseguido, etc., pero creo que ahí, como decía antes, creo que ahí hemos perdido el norte, a partir de ahí, pues este tiempo, pues, está claro que lo he sufrido, pero también me ha hecho ver, lo digo de corazón, yo soy muy sincero, muy transparente, me ha hecho ver muchas cosas, visto muchas caras, se ha retratado mucho el personal y yo me he quedado mucho más tranquilo, porque yo tengo mi conciencia hiper tranquila, lo doy todo, lo voy a seguir dando todo, voy a seguir peleando por este proyecto a muerte, y si tiene que venir alguien algún día Paco a mejorarlo, pues que venga, que yo, por supuesto, lo respetaré, pero para que yo me vayan aquí tiene, o sea, tiene que ser porque, pues porque sea una catombe como la que realmente estaba pasando, o crean que yo no voy a seguir luchando, y yo voy a seguir luchando, y como te decía antes, me he quedado muy tranquilo, estoy con muchísima más fuerza incluso que antes, estoy disfrutando muchísimo de mi día a día, me gusta mucho esto, mucho lo que hago, le pongo mucha pasión, y esto me ha hecho ver que todavía tengo que disfrutar muchísimo más, llevo 5 años aquí maravillosos, y esto le ha dado mucho más valor a estos 5 años atrás, y también me ha hecho ver lo que cuesta alcanzar todo eso, y por otro lado, me ha hecho ver como profesional de esto, que hay que reinventarse, que hay que sobreponerse, que hay que readaptarse, y que si uno quiere seguir, tiene que dar ese paso al frente, y estoy en ello, y eso intento hacerselo ver a los chavales, les hablo muchísimo ahora mismo del disfrutar, porque creo que una de las cosas que nos ha pesado esta primera vuelta es la losa, como decía, incluso los jugadores aquí venían a veces y hablaban de que se sentían el run run, el tal, hay que volver a disfrutar, pero están nosotros también desde esa personalidad que muchas veces he reclamado aquí, el tener esa personalidad, esa madurez, esa confianza en uno mismo, están nosotros el poder cambiar ese run run, uno no se puede encoger, que es lo que estabas diciendo tú también cuando encajábamos un gol, uno no se puede encoger y decir, hostia, tú, tal, esto, no, no, escucha, estamos aquí, un proyecto, Paco, que ha hecho cosas importantes, que es algo que no puede perder el norte, pero también es un proyecto que quiere, y lo he dicho aquí también más de una vez, aquel que dude se ha equivocado de sitio, está claro que tenemos que saber lo que somos, pero también está claro que tenemos que saber dónde queremos ir, y hay que querer ir para arriba, siempre, aquí inconformismo es cero, y tenemos que entender que ahí, entonces hay que dejar fuera las excusitas, las tontas y las chuminas, que hay que sacar fuera del vestuario, que nos tenemos que dar cuenta de eso, y eso es clave, y esto va a mensaje para navegantes. Seguimos, feliz de fiestas a todo el mundo, y que sigamos esta dinámica, vamos.